...franquicia que llegará al país. Carl's Jr. es una cadena de restaurante de comida rápida fundada en 1941 en Estados Unidos. Comenzó su expansión en 1992 en México y de ahí tiene presencia en Canadá, Panamá, Honduras, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Singapur y Rusia. Las hamburguesas de Carl's Jr. han sido reconocidas como las mejores de todo el mundo por millones de personas de todos los países. Sus mayores competencias son McDonald's y Burger King. Que llegue una marca tan reconocida a Nicaragua es importante, genera empleo, es parte del dinamismo que tenemos que seguir fomentando en el país. Nosotros esta misma semana también estamos dando seguimiento a la llegada de más inversionistas. ...al país y además trayendo misiones comerciales al país. Este jueves y viernes van a estar aquí más de 16, alrededor de 16 empresas chilenas haciendo un encuentro con el sector privado.